Yo os prometo, os prometo que uno de mis objetivos este año para los apuntes era ser más breve, hacer vídeos más concisos, más directos, no enrollarme, pero la realidad no me lo está poniendo fácil haber visto lo que ha pasado en esta primera carrera. En fin, bienvenidos a Fórmula Fons 2022, bienvenidos a la Fórmula 1 de 2022. A ver, Fórmula Fons de 2022 empezó hace tiempo ya, ¿no? Pero, bueno, yo creo que me entendéis. Bienvenidos a la temporada de Fórmula 1 de 2022. ¿Qué inicio, señores? No voy a decir, no voy a decir que quizá alguien en este canal, en una serie de vídeos que hace de predicciones, dejara caer, dejara caer la posibilidad de que el Ferrari fuera el coche más ilegal de la historia de todos los tiempos. No voy a decir que fuera yo el que lo diga, el que lo dijo, pero igual fui yo el que lo dije, igual fui yo. Sería cuestión de tirar de hemeroteca, pero nadie quiere hacer eso, ¿verdad? Ferrari es el invento más rápido de lo que llevamos de año. Ahora, en serio, hay muchos análisis, ¿vale? Muchos temas para comentar de este vídeo. No sé ni por dónde empezar, creo que vamos a empezar por lo más importante para variar, porque siempre hacía lo de tirar de los equipos atrás. E iba a decir, fijaos, fijaos, ¿eh? Tengo todavía el mood aquí de 2021. Iba a decir, normalmente empezamos los apuntes tirando de los coches de atrás, hablando del Haas... Kevin Magnussen, que hace 15 días estaba haciendo una maratón de Netflix. Quinto. Ahora hablamos, ¿vale? Hay muchísimas cosas de las que hablar. Permitidme que yo tire hacia Haas, pero me hace una ilusión especial. Y vamos a empezar por aquí, ¿qué demonios? Me hace muchísima ilusión. Yo ya sabéis que no soy de ningún equipo de Fórmula 1 en especial, ¿vale? Yo disfruto de la competición, como siempre digo, de todos, evidentemente. Como persona española de España, quizás saben ustedes que tengo ese defecto, me gustaría que los pilotos españoles lo hicieran lo mejor posible, pero... Realmente yo me siento delante de la televisión a ver el espectáculo, con X incluso, el espectáculo de la Fórmula 1 que venga hacia mí. No tengo una preferencia real sobre quién gane. Sí, me gustaría que ganara Fernando Alonso y sí, me gustaría que Carlos Seng ganara también. Pero si no ganan, puedo disfrutar del espectáculo. Y con los equipos me pasan parecidos. Le tengo bastante cariño a Ferrari por ser un equipo histórico. Y uno de esos equipos que me cae bien es el equipo Haas. ¿Por qué? Porque creo que es natural en la condición humana aliarse con el débil. Y la situación de Haas en estos últimos meses era de absoluta debilidad. Un equipo que pierde, después de estar el año pasado, a dos segundos del penúltimo. Este año consigue llegar a la primera carrera y colocar un coche quinto. Y el otro no ha sumado puntos, pues casi de casualidad. Porque a Mick Schumacher le falta un poquito de rodaje todavía en carrera, ¿vale? El año pasado apenas competía por posición. Más allá que de vez en cuando con Nikita Mazepin. Y este año tendrá que acostumbrarse a hacerlo, ¿no? Pero tenía ritmo el coche para poder sumar puntos. Y me alegra que los proyectos parecen condenados al fracaso. Al final funcionen, al final resurjan, ¿no? Todos pensábamos hace un mes y medio. Véndele, Jim Haas, el equipo Andretti. Que haga lo que sea. Vete con el dinero huyendo en una bicicleta que vuele. Haz algo así, ¿eh, Jim Haas? Y Jim Haas dijo, no, que confío en Steiner. Algo tendrá entre manos. Y entre manos tenía un motor Ferrari. No nos volvamos locos. Evidentemente ha habido trabajo en este coche de Haas. Evidentemente. Pero la gran parte de la responsabilidad de este renacimiento de Haas es del motor Ferrari. Evidentemente. Ha pasado un poquito, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Si no, ya sabéis que acabáis baneados del canal. Porque aquí tenéis que estar de acuerdo conmigo en todo. Te imagino, molaría mucho eso de política del canal, ¿eh? Tienes que estar de acuerdo conmigo o te vas fuera. Me recuerda un poquito al inicio de la era híbrida. ¿Os acordáis de aquel Williams? Del inicio de la era híbrida. De ese motor Mercedes que carrileaba. Todo el que llevaba un motor de su marca. Que Williams de repente fue, en muchísimos momentos de la temporada, la segunda escudería. A pesar de tener a más allá botas subidos a ese coche. Me ha recordado un poquito a esa época. Me ha recordado un poquito a ese inicio del reglamento de 2014. En otras cosas, ¿vale? Luego creo que ha habido más igualdad en esta, por suerte. Y estoy especialmente contento, ya digo. Primero porque veo más igualdad en general. Al final cuando Mercedes cae de esa cabeza hay igualdad. Ya ha pasado en estos últimos años las pocas carreras. Las carreras contadas en las que Mercedes ha tenido problemas de verdad. No de ser el coche más rápido. Sino de no ser a lo mejor uno de los dos más rápidos. En esas pocas carreras hemos visto muy buen espectáculo. Esto ya ha pasado. Esto ya lo conocíamos, ¿vale? Pero aquí hemos visto como Ferrari y Red Bull, hasta que ha pasado lo que ha pasado. Se ha jugado la victoria. Y especialmente Charles Leclerc y Carlos Sainz. Pero quiero dejar este tema para Charles Leclerc y Max Verstappen, perdón. Y Carlos Sainz ha quedado segundo. Pero bueno, ahora hablamos de todo lo que ha pasado. Si alguien no lo ha visto, pues vais a flipar. Eh, aparte, vale, más temitas que quiero comentar antes de irnos a lo que ha sido las últimas vueltas de infarto, ¿no? Que un poco al final la fórmula 1, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Si no, ya sabéis que un barneo, repito, chiste. Pero no es un chiste. A la tercera vez que lo diga ya tendrá que ser realidad. El formato de las carreras sigue un poco igual. Me explico, el reglamento ha cambiado muchísimo y es un gran tema del que hay que hablar en este vídeo. Este reglamento a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho lo que he visto. He visto quizá menos adelantamientos, si nos ponemos a sumar, pero cada adelantamiento era más bonito y meritorio que los del año pasado. Creo que es preferible, creo que es preferible tener pocos adelantamientos y buenos a muchísimos y meh. O sea, ver un coche como he llegado detrás de otro y solo por DRS lo pasaba sobrado. Sí, cuenta como adelantamiento, perfecto. Puedes hacer 100 adelantamientos así en carrera. Pero no me parece divertido de ver. Ver como un coche se pega a otro y a base de seguirle, seguirle, seguirle y provocarle el fallo al de delante. ¿Le puede adelantar? Creo que eso es el espectáculo que merecemos y creo que ese es el espectáculo que tenía que buscar la Fórmula 1. Entonces, prefiero lo que hemos visto aquí que lo que veíamos el año pasado a nivel de reglamento. Los coches siguen botando mucho y eso hay que mirarlo. Por suerte no ha pasado nada y no ha provocado ningún accidente porque estos pilotos están acostumbrados a conducir con cero unidades de visibilidad. ¿Vale? Es un milagro que esta gente pueda ver hacia adelante lo que tiene, ¿no? Pero el reglamento en general me ha gustado bastante. Los coches, creo que la degradación de neumáticos va a ser alta esta temporada. Y en contraposición a lo que mucha gente piensa, de que Pirelli vaya que mal, no sé qué, los neumáticos no duran nada. A mí no me disgusta que los neumáticos duren poco. A mí el poder tener carreras a dos o tres paradas me parece más una bendición que un problema. Para Pirelli es un problema muy serio de imagen de marca, pero a mí los problemas de Pirelli económicos, como comprenderéis, me dan un poco igual. A mí que la reputación de Pirelli suba o baje me da igual, yo quiero divertirme. Y creo que si Pirelli tiene que tirar un exceso, prefiero que tirar un exceso de neumáticos que gasten más a neumáticos que gasten menos. Me gusta tener degradación de los neumáticos, creo que es positivo en general, ¿vale? Cada equipo era un mundo, por ejemplo, Fernando Alonso se los comía, ¿vale? Pero sin embargo este baracón no ha tenido tantos problemas con los neumáticos, o al menos no lo parecía, ¿no? Un inicio temporal, el de Alpine, bastante parecido al del año pasado, ¿no? Decepcionante en relación a lo que esperaban algunos, pero al fin y al cabo en puntos, ¿no? En puntos. Es verdad que no tiene mucho mérito, bueno, el año pasado Fernando Alonso abandonó por aquel envoltorio de sándwich famoso, pero creo que las sensaciones, viendo esa pretemporada tan irregular que habían tenido, sin ser buenas, tampoco son un drama, ¿vale? O sea, quiero decir, el drama ahora mismo está en McLaren y en Aston Martin especialmente, porque Williams podía sospechar que iba a ser más o menos lento, pero ahora mismo Williams es el octavo equipo, los que son el noveno y el décimo es McLaren y Aston Martin. Pero, hablando del reglamento, ¿vale? No me quiero liar, mira que me he hecho la escaleta, digo, hazte una escaleta hoy porque hace tiempo que no practicas para unos apuntes, da igual, si es que me la estoy saltando, soy un sinvergüenza. El reglamento me ha gustado, en definitiva, me ha gustado, esto ahora me decís en comentarios si os ha gustado o que no os ha gustado, pero en general me ha gustado lo que he visto, ¿vale? Me ha gustado ver como los pilotos se perseguían curva tras curva, como pilotos se pegaban al de delante en las zonas rápidas. ¡Valtteri Bottas! ¡Valtteri Bottas! Con un Alfa Romeo, se estaba pegando a los coches de delante, pero con un talento y una habilidad de persecución que en años anteriores se la habíamos visto solo a Verstappen, a Hamilton, a Alonso, a nombres grandes, ¿vale? O sea que lo fácil, lo fácil con el respeto, por supuesto, como siempre a todos estos pilotos, ¿vale? Porque todos son buenísimos, lo relativamente fácil que tiene que ser perseguir al coche de delante y poder presionarle y buscar el fallo. Creo que eso es más positivo que ver muchísimos adelantamientos. Y luego uno de los mieditos que tenía yo es que quizá con esto de que los coches se pudieran seguir tan de cerca en todo tipo de curvas y durante todo el circuito, el efecto del DRS podría ser absolutamente dramático, ¿no? Que si tú puedes perseguir al coche de delante durante todo el circuito, llegar pegado a la última curva y abrir un DRS, te lo vas a comer. Pues no, porque resulta que ese DRS no hace tanto efecto como hacía el año pasado. Así que, en general, estoy muy contento con lo que he visto en el reglamento, ¿vale? Hay otras cosas con las que no estoy tan contento, nuevas de esta temporada, lo de los grafimos es un drama, más allá de que sean más feos que el año pasado, han fallado durante la carrera de hoy y no es agradable no saber en qué posición va cada piloto. Ha habido un momento viendo el rendimiento de Alpine que he dicho, mira, no me lo vuelvas a poner y me imagino que va primero por ser feliz, pero en general lo suyo es que funcionen, ¿vale? Pero bueno, el remake gráfico que le ha hecho la Fórmula 1 a su competición. Hay cositas que me gustan, creo que la parrilla y salida está muy chula. Estas cosas me fijo yo especialmente, a mí estas cosas me interesan, lo siento si a vosotros no, pero a mí estas cosas me parecen muy interesantes, más que el resto. A mí lo de la Fórmula 1 como tal me da igual, lo que me interesa son los grafismos. No me gustan, creo que quedan demasiado monocromáticos. Mira que yo soy muy fan de tener pocos colores en pantalla, pero el año pasado el colorcito blanco en los números le quedaba muy bien porque destacaba bien la posición. Ahora el poner en la misma cajita el número y tal no me convence. Y no hablamos, no hablamos de los resultados totales, ¿vale? De cómo te ponen ahora una hoja negro entera y ya está. Esto es un drama absoluto y esto debería pasar por algún juzgado. Pero bueno, esto no es, no es, aunque por increíble que os parezca, no fue lo más importante de la carrera, pero es un detalle importante. Ahora en serio, hay que mirar esos problemas, ¿vale? Yo creo que la FOM debería haber practicado un poquito estos grafismos antes de la carrera para que no fallaran como han fallado. Además es que han fallado no solamente en las vueltas que no han salido, sino que antes estaban fallando en tiempos y en distancias. Y al final para seguir una carrera de Fórmula 1, sabéis que es muy importante estar pendiente del grafismo de la izquierda. Da muchísima información, solamente viendo a los coches pasar por pista es casi imposible enterarte de qué está pasando. Pero bueno, esto no es de lo más grave, pero sí que es importante que la Fórmula 1 cuide mucho la manera en la que nos hace llegar la información, porque el producto puede ser bueno o puede ser malo, pero si no me lo sabes contar, siempre va a ser malo. Si no me lo sabes mostrar bien, siempre va a ser malo. La realización, por cierto, detalles. Voy a hablar un poquito de cosas extra, ¿vale? Un poquito de cosas extra. Esto no tiene las caretas, la de realización, pero... Este año nos vamos a fumar de planos de Wanyuzu. O sea, este año vais a ver más a Wanyuzu que a vuestra abuela, ¿vale? Es espectacular lo de Wanyuzu. Lo entiendo, ¿vale? El piloto chino, China tiene muchísima gente. China, ¿sabéis cuántos chinos son? Son muchísimos chinos. Lo entiendo, ¿vale? Lo entiendo muy bien. Hay que traer a esa gente, pero... Hombre, hombre. Hombre, es que durante las últimas vueltas, durante los últimos duelos, me habéis puesto un duelito entre Zu y me parece que era un Alfa Tauri el único que quedaba vivo. No sé si era su nodo. Hombre, igual, igual, igual. Llámame loco. Igual la lucha por la victoria. Estaba un poquito más emocionante. No lo sé. Tampoco quiero yo sonar, pero es un tuboso, ¿vale? Pero vamos a ver muchísimo a Wanyuzu este año. O sea, preparados, ¿vale? Vamos a ver a Wanyuzu. Pero muchísimo, muchísimo. Sin parar, Wanyuzu. Vas a abrir la puerta del microondas y va a estar a Wanyuzu. Es decir, buenas tardes. Estoy compitiendo, ¿qué te parece? Bien. Muy bien, Wanyuzu, ¿eh? Por cierto, a nivel deportivo, décimo. Un puntito. Vale que el Alfa Romeo, ojito con el cohete del Ferrari, ¿no? Pero tiene mucho mérito porque ha adelantado muchos coches. Ha competido bastante bien. Cero fallos. Y gran parte de la carrera bastante pegadito a Valtteri Bottas. Entonces, Wanyuzu, vamos a aplaudirle. A mí me gusta, ¿eh? Yo le había puesto como que quedaría último este año. Igual no. También puse a Haas que quedaría último este año. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Es verdad que se ha complicado mis predicciones. Pero os aseguro que firmo equivocarme ahora mismo y que Haas acabe quinta o cuarta en constructores. Y acabar la temporada, pues, saltando en lo pidioso, ¿vale? De una manera un poco loca, ¿no? Y un poco, un poco estrambótica. Enflin, enflin, enflin. Es la nueva manera de decir enflin, ¿vale? Me la he inventado. Vamos a hablar de lo realmente importante. Ay. ¿Qué pasa con Ferrari? ¿Cómo la tiene que...? O sea, ¿cómo se tiene que esforzar este año Ferrari? En tirar por la borda la tremenda máquina que han construido. Máquina el coche y máquina el motor. Este motor está congelado hasta 2026. Ferrari tiene ahora mismo el motor más competitivo y parece que con un salto bastante importante respecto a Mercedes. Y sobre todo respecto a Honda. Lo que ha pasado hoy con los Red Bull y con el Alfa Tauri. Lo he dicho, o sea, en serio, ahora en serio, más allá de las bromas que he dicho antes, no me gusta decir que lo dije tal porque no era una predicción tampoco muy arriesgada. Pero Ferrari olía muy bien este año. La paciencia que se ha tenido con el proyecto nuevo reglamento en la familia Ferrari tenía que tener algo positivo detrás. Tenía que tener una base de confianza detrás. No era normal que después de la temporada 2020, el drama que vivió Ferrari en la temporada 2020, Ferrari siguiera confiando en Mattia Binotto. No era normal, no tenía sentido. Costaba de creer cómo esta gente que a las cuatro carreras que un coche no sube al podio suelen echar al directivo de turno estuviera aguantando y confiando en Mattia Binotto. Porque sabían que en 2022 o en 2021, antes de la pandemia, iba a pasar esto. Estaban trabajando en esto y estaban trabajando, hoy ha quedado claro, muy bien. Cada carrera será un mundo, no creo que Ferrari, y de verdad que espero que tampoco, porque no sería bueno para el espectáculo. No creo que domine con esta solvencia todas y cada una de las carreras, pero desde luego, hoy son los que han mandado sobre el circuito. Y hoy han dejado claro el 1-2, que el 1-2 es, ha sido un pelín, un... Para hablar del ritmo de Ferrari, tenemos que irnos al sábado. El sábado, la pole fue, como bien sabéis, de Charles Leclerc. Segundo, Bax Verstappen y a solo seis milésimas, Carlos Sainz, ¿vale? Durante el año pasado ya vimos el duelo entre Carlos y Leclerc, que era más o menos de ser distancia, siempre han estado muy juntos, siempre se han competido. Aquí Leclerc fue más rápido que él. Y hoy, en la salida, Charles Leclerc ha salido espectacular, espectacular. Verstappen también. Y Sainz también, ¿vale? Se han mantenido las posiciones, no podía adelantar Carlos Sainz. Y he visto algo que no me ha gustado, ¿vale? Tampoco es un drama, insisto. Creo que habrá carreras en las que Carlos sea más rápido que Leclerc, que habrá carreras en las que Leclerc sea más rápido que Carlos. Pero hoy no me ha gustado ver cómo Carlos no ha podido seguir al ritmo, ni de Leclerc ni de Verstappen. Que al final se han jugado la victoria entre ellos y nos han dejado ya, ya, en la primera carrera, uno de los momentos de la temporada. No quiero dudar de que veamos más duelos como estos, porque quiero ver más duelos como estos en cada carrera. Pero lo que nos han regalado hoy Leclerc y Verstappen, está en la liga de lo que nos regalaron el año pasado. Verstappen y Hamilton, con una diferencia, que aquí ha sido limpio, ¿vale? Y no sé si darle el mérito de esta limpieza de lucha a Leclerc en lugar de Hamilton, como diciendo, mira, Charles sabe defenderse y atacar a Verstappen sin necesidad de provocar un accidente como Hamilton. O si se lo debemos a Niels Wittich, otro de los debutantes de esta temporada, del que se habla algo menos. Que, para el que no lo sepa, para el que no sepa de qué estoy hablando, es el nuevo Michael Masi, ¿vale? El nuevo director de carrera, que parece que tiene más autoridad de la que tenía Michael Masi. Y que les dejó muy claro a los pilotos cómo sancionaría cada acción, que no se tenían que estrangularnos a otros. Que he leído mucha gente decir, madre mía, Niels Wittich, qué bien, les ha dicho que no se estrangulen. Que Michael Masi también lo decía, ¿vale? O sea, que no estaba permitido estrangular a un piloto, ¿vale? En un exterior o algo así. O sea, nunca ha estado permitido otra cosa. Es que Michael Masi hiciera con el reglamento lo que le apeteciera. Pero permitido no ha estado nunca, por supuesto. O sea, que Niels Wittich se dijera, oye, oye niño, no se toquéis. Oye, no se pelíen, por favor, no. No se toquen los coches, no se choquen entre vosotros, no se choquen entre ustedes, por favor. Eso no tiene mérito. Lo que tiene mérito es tener la autoridad de que te hagan caso. Y hoy creo que tanto Verstappen como Leclerc, y mira que Verstappen se ha tirado en algunos un poco loco. Han corrido todo el rato pensando en... No sabemos cómo va a actuar este tío, no sabemos cómo va a actuar el Wittich. Vamos a ir con cuidado. Vamos a ir con cuidado. Y aunque solo sea ese miedo, ese miedo nos ha permitido ver un duelo precioso. Como tienen que ser los duelos. O sea, como tienen que ser los duelos. Dejando ese espacio entre ellos. Uno por fuera, otro por dentro. Pero alargando la frenada, como tiene que ser un duelo de Fórmula 1. Y no lo que terminó siendo el año pasado. Los duelos entre Verstappen y Hamilton. Me ha recordado mucho, os acordaréis, los más veteranos del lugar. No, joder, fue 2019. Eh, Silverstone. Silverstone también entre Leclerc y entre Max Verstappen. Qué duelos. Os acordáis, ¿no? Me recuerdo una vuelta prácticamente entera en paralelo en el último sector, en la última curva entrando. Espectacular el duelo entre Leclerc y Verstappen. En general, cada vez que coinciden estos dos muchachos en pista. También el de Austria de hace un par de años. Cada vez que coinciden en pista estos dos pilotos. Nos dan muy buen espectáculo. Nos dan muy buen espectáculo. Y si este mundial se termina jugando entre Leclerc y Verstappen. Como todo apunta a que puede pasar. Vamos a tener un tremendo campeonato. Ojalá se pueda sumar Carlos Sainz a la pelea. Yo hoy, lo digo claramente. Me he quedado frío con Carlos Sainz. He esperado un poco más de él. Y creo que el propio Carlos Sainz, si se lo ha visto en el podio, esperaba más de sí mismo. O sea, no estaba contento con ese segundo puesto. Y mira que ser segundo y hacer un doblete con tu equipo. Pero hacer un doblete con tu equipo está genial cuando eres el primero. Cuando eres el segundo, no está tan genial. El equipo está súper contento. Te puedes enganchar a esa alegría. Pero sabes que te ha ganado tu compañero. Y además en esta carrera lo ha ganado con solvencia. Porque Leclerc ha hecho lo que sería, hablando en términos técnicos, ¿no? La carrera perfecta. O sea, la carrera de Leclerc ha sido apoteósica. Ha sido perfecta. Cero fallos. Aguantando la presión de Verstappen. Y devolviéndole adelantamientos cuando él le tenía pasado. Espectacular. O sea, la carrera de Leclerc es espectacular. La de Verstappen también. Y creo que tenía mérito porque parece evidente que el Red Bull no corre tanto como el Ferrari. Ahí hemos visto el duelo entre Pérez y Sainz. Que Checo apenas podía acercarse a Carlos Sainz ni con estrategias diferentes, ¿no? Así que no ha sido capaz de tener ritmo para atacar al piloto madrileño. Y al final le hemos visto que cuando iba cuarto, tercero por el abandono de su compañero. En la última vuelta también le ha fallado el coche. Y al final han quedado ambos fuera. Pero el ritmo del Red Bull cuando funcionaba, evidentemente, no cuando se rompía. No era el del Ferrari. Entonces tenía mucho mérito que Verstappen en ese undercut que le tira en la primera ventana de paradas. Él era consciente, como le pasó un poco en la recta final de la temporada pasada con Lewis Hamilton. De que su máquina era inferior a la de Leclerc, que en este caso el año pasado era de Hamilton. Y que tenía que aprovechar cada oportunidad. Y las oportunidades, las dos o tres vueltas que tuvo para aprovechar las gomas frías de Leclerc y atacarla y tal. No pudo hacer más. No pudo hacer más Max Verstappen. Y es espectacular como es capaz de sacar todo lo posible del coche para atacar a máquinas que en este momento son más rápidas. Que la construida por los austriacos. Que no es un mal coche el Red Bull. Es el segundo coche, evidentemente. Y la diferencia no es de un segundo o un segundo y medio. Estará en torno a las tres o cuatro décimas seguramente en ritmo de carrera. Pero tiene mucho mérito como Verstappen se comporta en carrera. Y yo espero, espero y confío en que Carlos se sume a esta lucha en las próximas carreras. Aquí no he estado, ¿vale? Es cierto, es cierto. Que durante todo el fin de semana le ha comentado que con el setup no está del todo contento y tal. Ojalá, ojalá esta carrera la haya corrido con un setup que no le haya gustado del todo. Y aún así haya quedado segundo con ritmo real de tercero. Ojalá, porque significaría muy buenas cosas que incluso cuando no esté cómodo con el coche suba al podio. Hablaría muy bien de la constancia y como ya he dicho varias veces, si considero a Carlos en este año un candidato a ganar el Mundial, es por su constancia, ¿vale? A nivel de brillantez, sé que Leclerc es más brillante, sé que Verstappen es más brillante. Pero creo que Carlos y su constancia y los pocos fallos que suele cometer en carrera le pueden aupar a esa posibilidad del campeonato. Si todas las carreras fueran a ser como esta, evidentemente estaría entre Leclerc y Verstappen. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando de un nombre habitual en esta lucha por el Mundial que echaréis vosotros de menos. Luis Hamilton. Luis Hamilton. Yo lo siento mucho. Yo lo siento mucho por los que lo queráis negar. Yo lo siento mucho por los que queréis decir que Hamilton es solo máquina, que cuando no tiene un buen coche no hace nada. Hoy Luis Hamilton no tenía un buen coche. Hoy Mercedes tenía el tercer coche de la parrilla. Y si me apuras, y lo digo totalmente en serio con cero unidades de broma, el Haas estaba al nivel del Mercedes hoy. Hoy el Haas estaba al nivel del Mercedes. La diferencia es que Magnussen llevaba sin correr un año. Sin correr una carrera me refiero. Y no tenía simulación de carrera y ha cometido un par de fallitos que si no los comete, yo creo que... Perdón. Hoy Kevin Magnussen con un poquito más podría haber peleado esa tercera o cuarta posición de Mercedes. Y lo digo totalmente en serio. Corría mucho el Haas hoy. Hoy Haas, hoy Magnussen, si no hubiera abandonado la competición del año pasado y hubiera tenido ese rodaje, creo que le compite el podio a Luis Hamilton. Y no estoy gastando ni una unidad de broma en este argumento. Creo que Magnussen hoy tenía el ritmo parecido a Hamilton. Hamilton es mucho Hamilton, Mercedes es mucho Mercedes y aunque sea por boxeos o estrategias probablemente lo hubieran ganado. Pero al final el que ha tirado esa posibilidad de estar delante de los Mercedes es el propio Kevin Magnussen cometiendo un par de pasaditas tan largo de frenada. Con las que perdía posición con Russell y con el Checo. También perdió una de esas posiciones que no recuerdo al principio de carrera. No me acuerdo bien, pero tuvo dos fallos en los que destroce un poquito neumáticos y tal. Pero bueno, es impresionante la vuelta de Magnussen a la Fórmula 1, o sea, quinto. Ahora hablamos de él. Pero Hamilton, y yo lo siento mucho por los que quede decir que solamente es máquina y tal, en serio no lo es. Por muy mal que te pueda caer Luis Hamilton, es imposible negar que este tío es una de las mayores bestias que ha visto este deporte. Ha sido capaz de meter el coche tercero. Ha sido capaz de meter el Mercedes tercero. Que sí, que con los abandonos de Verstappen y de Pérez no quedaba otra. Podría haber quedado otra. Porque un Sting, por ejemplo, con los duros lo ha tirado prácticamente a la basura, no le han funcionado. Y aún así ha sido capaz de colocarse. Y ya estaba atacando a Checo Pérez, o sea, con el abandono de Verstappen ya estaba atacando a Checo Pérez para ser cuarto. Que ya tenía un meritazo increíble. Tenía un meritazo increíble poder acabar cuarto la carrera. Poder acabar tercero ha sido fruto de la suerte. Y encima, sabiendo todos, como creo que sabemos, o nos extrañaría mucho que esto no pasara, que Mercedes va a mejorar y que Mercedes va a acabar teniendo un coche a nivel de Ferrari y de Red Bull. Que hoy Verstappen haya sumado cero puntos es importantísimo para Luis Hamilton. Porque todos estaremos de acuerdo en reconocer que aunque ahora Mercedes no está en la pelea por el Mundial, estará en dos o tres carreras, estará. Quiero decir, el Mundial dura 22 carreras, veremos si 23 va a estar Luis Hamilton en la pelea por el Mundial. Pero cuando no está, cuando no está, al final tener dos grandes pilotos como es Luis Hamilton y como es también George Russell en su primera carrera con Mercedes, desde aquella de 2020, en su primera carrera con Mercedes, cuando tienes dos buenos pilotos, haces cosas como las de hoy. Tercero Luis Hamilton, cuarto George Russell. Detrás, en su primera carrera, con la adaptación, con todo lo que tú quieras, detrás de Luis Hamilton, ¿vale? No le ha metido ningún tipo de presión, no era quizás lo que esperábamos, pero no ha cometido ningún fallo. Y no le hemos visto, no le hemos visto sufrir en exceso ni ninguna de estas cositas que a veces le veíamos a Valtteri Bottas. A mí me hubiera costado creer hoy que Bottas con tráfico por delante y tal, aunque lo ha hecho muy bien con el Alfa Romeo, me hubiera costado creer que Bottas con ese Mercedes lo hubiera hecho tan bien. Aunque lo ha hecho muy bien con su Alfa Romeo, ¿eh? Vamos a decirlo todo, Bottas sexto, muy bien, la ha liado en la salida, ya salía sexto, la ha liado, se ha puesto décimo cuarto, pero ha acabado sexto otra vez, ¿por qué? Porque lo ha hecho muy bien, porque lo ha perseguido muy bien al resto de pilotos y ha jugado muy bien sus cartas el piloto, el piloto finlandés, pero confío más en George Russell. Y creo que Russell es un argumento muy importante para Mercedes, para que incluso en la carrera, en una carrera en la que nadie contaba con Mercedes para estar en el podio, desde luego, pues aún así se ha subido. Se ha subido a Lewis Hamilton, cuarto a Russell, y salen de aquí como el segundo equipo, con más puntos cerro y como el que más, evidentemente, pero salen de aquí, con ese título, digamos, ¿no? Con esa cantidad de puntos de que dar tercero y cuarto. Exacto. Tiene mucho mérito, chicos. Tiene muchísimo mérito. Tiene muchísimo mérito salir de aquí con tantos puntos, sobre todo viendo que Red Bull se va de aquí con cero y que Verstappen se va de aquí con cero. Y a final de temporada nos acordaremos de estos puntos y creo que Red Bull se acordará porque veo un mundial muy apretado y si Verstappen, que estoy seguro que va a entrar en ese duelo, está, va a echar de menos estos 25 puntos. Probablemente todos tengan su abandono en la temporada, ¿eh? Pero digamos que esa carta del abandono la ha gastado Red Bull demasiado rápido. Y es una pena porque quizá sin esos problemas de Verstappen que ya tenía antes del propio abandono, ¿no? De que se le había roto un poco de acción asistida el volante y por eso le pasa esa cosa tan extraña en la resalida del safety car, de no poder atacar muy bien a Leclerc y le hace una trazada muy extraña. Quizá sin esos problemas le hubiéramos visto tirarle el coche a Leclerc y hubiéramos visto una vuelta final de infarto, ¿no? Pero al final, con esos fallos, pues no hemos podido ver un duelo y nos ha quedado pues un poquito escafinado, ¿no? Porque al final, o sea, sí, ha sido muy loco, ¿no? Muy loco. El venga, que no abandonó a los dos Red Bull, madre mía, qué locura. Sí, pero a nivel de espectáculo ha quedado un poco frío, ¿no? Me hubiera gustado ver esa última vuelta de pelea, de defenderse al Chico Pérez, defender ese podio frente a Luis Hamilton de tú a tú y no haberle visto abandonar y me hubiera gustado ver a Carlos Sainz pelear de tú a tú con Verstappen. Al final sí, vemos cómo le adelanta a Verstappen, le hace un muy buen adelantamiento, pero ahí el coche de Verstappen estaba empezando a morir. Se ve como un salto a la luz roja de que se había quedado sin energía y a partir de ahí, dos curvas después, ya tiene que levantar por completo el pie, dejar pasar al resto y abandonar, ¿vale? Entonces, me quedó un poco frío. Yo pensaba que la maniobra de Sainz era de ¡Vamos! ¡Ay, les encontró el interior espectacular! Pero luego ves esto y dices ¿Hubiera podido, hubiera podido realmente Sainz con un Verstappen a full meterle el interior así? Me quedan dudas, ¿no? Pero bueno, veremos otras carreras, el Mundial es largo, hay más circuitos y yo confío en que Sainz tiene el nivel para competirle de tú a tú a Max Verstappen. Hoy no lo ha demostrado, es cierto, hoy no lo ha demostrado, pero hay muchos circuitos en el año y cuando clasificas a una décima o igualado y luego en carreras es capaz de seguirlos más o menos, evidentemente no está pegado Verstappen, pero más o menos, yo quiero confiar, yo quiero confiar en que Carlos llegará, porque Carlos me ha callado la boca muchos años, ¿vale? Y puede ser que este año lo haga de nuevo. Ahora sí, si todas las carreras son como las de hoy, los candidatos al Mundial, y no me duele decirlo, son Leclerc y Max Verstappen. Pero bueno, esto ha sido la carrera por parte de Ferrari, un doblete. El último doblete de Ferrari era de Singapur 2019, si no recuerdo mal, con Vettel y con Leclerc. Leclerc y Vettel, por ese orden, si no recuerdo mal. Huele muy bien, huele muy bien este proyecto de Ferrari, el motor Ferrari es muy bueno, quiero decir, el mayor argumento de que el motor Ferrari es el mejor de la parrilla es ver dónde está Magnussen con su Haas y es ver dónde están los Alfa Romeo, es ver el carrerón que se ha marcado Juan Juzu, es ver el carrerón de remontada que se ha pegado también Valtteri Bottas, es ver cómo Magnussen ha hecho esa quinta posición, es ver cómo Mick Schumacher por detrás ha estado pegándose con el resto y cuando tenga ese rodaje, yo creo que estará al nivel al menos de Kevin Magnussen. Espero que esta paliza que hoy le ha dado el piloto danés al hijo de Michael no sea lo habitual. Yo sí que creo que le va a ganar este año, pero espero que Mick demuestre un poquito más, porque creo que tiene un poquito más. Y luego hablando de los dramas absolutos, vale, vamos a hablar de los dramas absolutos y luego hablamos de Fernando Alonso, si queréis, que no es tan drama absoluto comparado con el resto, más allá del evidente doble abandono de Red Bull, que no podía ser más dramático en las últimas vueltas, no se podía ser más injusto, no se podía tener peor suerte, digamos, con ese abandono de Verstappen a falta de tres vueltas y el de Checo Pérez en la última vuelta. Además trompeando, que queda muy mal, luego se ha sabido que era un problema mecánico el que lo hace trompear, pero queda muy mal, yo lo reconozco. Yo me levanto del sofá y le he dicho ¡No, pero Checo, ¿qué hiciste? O sea, creo que a todos nos habrá pasado de decir ¡No, pero Checo, defendiéndote no puedes trompear! Pero luego se ha visto que era un trompo rarísimo y era porque el problema mecánico se producía justo antes de la curva, ¿no? El drama absoluto está en... Bueno, el Alfa Tauri de Gas y no he comentado que es el coche que se quema y provoca el safety caro, ¿vale? Que está muy gracioso porque yo he visto gente en Twitter, ¿no? He visto gente en Twitter decir como ¡Uy, la fiabilidad hoy! ¡No, qué bien! La fiabilidad no abandona a nadie y de hecho daba esa sensación, ¿no? De la fiabilidad no abandona a nadie en esta carrera, ¡Qué espectáculo, ¿no? Es increíble la primera carrera de un nuevo reglamento y no estaba abandonando a nadie Yo había predicho en Twitch Yo dije, igual acaban 12 o 13 coches y gracias, pues han acabado en 17 Que no es tan normal para ser una primera carrera de un nuevo reglamento, ¿eh? O sea, el nivel de profesionalidad de los equipos de Fórmula 1 El nivel de... El nivel de... El nivel tan alto que tienen todos en general porque al final es tener un nivel altísimo todos y destacar por detalles unos sobre otros Es espectacular, es altísimo Quiero decir, que en una primera carrera de un nuevo reglamento que se ha aprobado tan poco, solamente 6 días Solamente hayan abandonado 3 coches Tiene un mérito increíble para mí, ¿eh? Y eso habla muy bien de toda la parrilla De absolutamente toda Eso, Pierre Gasly se le ha quemado Se le ha quemado la parte de atrás del coche Ha tenido que salir corriendo Además, ha dejado un... Una sensación extraña en el cuerpo, ¿no? Porque ha salido fuego del coche en la misma zona donde Romain Grosjean tuvo su terrible accidente hace un par de... De temporadas Evidentemente este no era ni un accidente, ¿no? Era muchísimo menos grave Pero ver el fuego ahí ¡Uf! Me ha dado un poquito de... De escalofrío Eh... Pierre Gasly está perfecto Pierre Gasly ha dicho Hostia, que me quemo Y ha saltado del coche Y ya está, pero tranquilísimamente, ¿vale? No ha pasado nada en absoluto Pero el drama absoluto, insisto Que ya lo he intentado meter tres veces esto Está en los motores Mercedes En general Aston Martin Ojo que esto le ha conseguido quedar el 12 Pero... Aston Martin es un drama Y McLaren es un drama O sea... Lo de Aston Martin se podía esperar No sé por qué No sé por qué narices hemos asumido Que Aston Martin puede ser lento Ya está con la cantidad de pasta Que se está metiendo en ese proyecto Pero... Aston Martin es muy lento Se veía venir McLaren Se sabía que en esta carrera Van a sufrir Tienen unos problemas De freno gravísimo Lo han comentado Y la solución no les llega Si no me equivoco Hasta Miami Pero... No me los esperaba tan mal A Ricciardo puede que sí A Ricciardo puede que me lo esperara Un poco peor Porque habíamos visto Que apenas había tenido Pretemporada Por el COVID Y luego además Una sesión de viernes Se la perdió Porque el coche tenía problemas Pero... Eh... Encima quedó delante de Norris O sea, no esperaba Tampoco de Lando Norris Pero la realidad es que el McLaren No corría O sea, McLaren ha venido aquí A hacer uno A hacer los test... A hacer otra sesión de pretemporada Y se los ha visto, eh Se los ha visto Eh... Poco competitivo No se ha visto nada Especial Ni en Daniel Ricciardo Ni en Lando Norris Y... Tienen margen de evolución No creo que McLaren Vaya a ser este drama Todo el año Y creo que van a estar En esa pelea Por llegar a ser El mejor del resto Al menos Pero... Aquellos... Eh... Sueños de Barcelona De poder ver realmente Un campeonato En el que Norris o Ricciardo Tuvieran algo que decir En la pelea por el título Yo creo que los podemos Cerrar por completo Yo creo que Hay razones Para creer que Ferrari va a estar Todo el año arriba Hay razones para creer que Red Bull va a estar Todo el año arriba Incluso con el doble Abandono de hoy Hay razones Evidentemente Para confiar en Mercedes Porque son los que han Dominado este circo Durante los últimos Ocho años Hay motivos Relativamente Eh... Bueno Yo igual tiro un poco Más de ilusión Para creer que Alpine Igual sube un poco Aunque no sea por ganar Sea por estar un poquito mejor ¿Vale? Creo que hay razones Para creer en esto Eh... Si las tengo para Alpine Las tengo todavía para Para McLaren, ¿no? Pero, eh... Desde luego no para ganar Las tengo para que estén En esa zona media O sea... Pueden ganar una carrera Como el año pasado, ¿no? Lo que pasó en Monza Que de repente Pues en un circuito Se les da increíble Pero este año Creo que el motor Mercedes Es el que provoca Este gran déficit Porque Es curioso Que la parte Que está fuera De los puntos Sean Y estoy mirando Ahora mismo Son todo motores Mercedes O sea... Quitando Mixumaker Que ha quedado un décimo Y los abandonos El resto son Los clientes de Mercedes Y eso Es un síntoma Es un síntoma Porque sabemos Que el McLaren No es un mal coche O no debería ser un mal coche Viendo Viendo lo visto En los últimos años Y el Aston Martin Es un coche Con muchísimo presupuesto Detrás Pero Todos los clientes De Mercedes Incluyo aquí a Williams Por supuesto De la que no hablo mucho Pero Pero que ya esperábamos Que estuviera en esta pelea O sea Yo creo que todos Confiábamos en que Williams Pegara un mini saltito El año pasado Y pudiera competir Un poquito En esa zona media baja Pero tampoco Me los esperaba yo Luchar por podios ¿Vale? Nicolas Latifi 16 Alex Albon 13 Muy bien Alex Albon En general Todo el fin de semana Mejor que Latifi Ya le ganó en Formula 2 Albon a Latifi Y lo va a volver a hacer Y eso Todos los clientes De Mercedes Fuera De la zona de De puntos Todos Un síntoma Yo creo que es un síntoma Vale Evidentemente insisto Los problemas de McLaren Creo que el problema de McLaren Más que en el chasis y tal Está en esos problemas de motor Que han Que han encontrado en En Bahrain No les ha dado tiempo a solucionar Pero lo de Aston Martin Pinta muy feo Lo de Aston Martin Pinta muy feo Y yo creo que Vettel Cuando se recupera el COVID Va a irse a chupar farolas a Wuhan Para pillar otro COVID Porque no creo que quiera conducir esto O sea No creo que No creo que quiera conducir esto Yo creo que le quiere dejar el marrón A Nico Hülkenberg De que deja el marrón A Nico Hülkenberg Y ya está Nico Hülkenberg Que ha estado flojito En la carrera La verdad de hoy Le hemos visto una pasada De frenada bastante larga Y tal Y al final Ha quedado el 17 Y un Lance Stroll Que dentro del drama de coche Pues ha conseguido quedar Quedar do décimo ¿No? El piloto El piloto canadiense Pero No sé Hay un problema muy grave Con Aston Martin Y cuesta de entender Porque Aston Martin Es un proyecto Con mucho dinero detrás Y es que mete Muchísima pasta A Lawrence Stroll Y luego llega Haas Que roba los planos Al Ferrari Que le pasa Veinte euros En el bolsillo Así a binotos Condidos Y le pasa los planos Del Ferrari anterior Este año no ha pasado eso Pero ya me entendéis Y es capaz de meterte Un coche quinto ¿No? Es No sé Es extraño Lo que pasa en Aston Martin Es muy extraño Y yo creo que Lawrence Stroll Debe estar haciendo algo Muy mal Que no sabemos que es Pero no tiene sentido O sea No digo que estén Para ganar Aston Martin No digo que debiera Estar para ganar Pero joder Debería estar En mínimo En el top 10 O sea Yo creo que Aston Martin Con la pasta Que está metiendo Fichando lo mejor De cada equipo No tiene sentido Alguien está fallando Y tiene que ser Alguien de los que está al mando En ese equipo De verdad O sea No le damos mucha importancia Porque a quién le importa Anastro Pero Hostia Es muy grave Es muy grave Que el Aston Martin Sea tan malo Es que el Aston Martin Este año Vamos a ver Lo que tarda Haas en caer Porque yo creo que Haas Terminará cayendo Al final No va a poder evolucionar A nivel del resto O sí Porque puede ir A la par de Ferrari Porque recordemos Que con los límites De presupuesto Y los límites de evolución Ferrari Muy inteligentemente Hace ya unos años Mandó parte de su persona A la Haas A recabar información A que trabajen para ellos Pero también un poquito Para O sea Me entendéis Un poquito este flujo De trabajadores Para no despedir De trabajadores Por el límite presupuestario Sino compartirlos un poco Así que Igual Haas va aprovechando De las mejoras del Ferrari Y no caen tanto Como creemos Yo no esperaba Ni de coña Un Haas tan rápido Yo os dije A principio de temporada Que creía que Haas Iba a sumar puntos este año Ni de coña O sea Esperaba que sumaran 10 en todo el año 10 puntos 12 Hoy ya Magnus Se le ha sumado 10 Entonces Creo que va a seguir sumando puntos Y que esta tendencia de Haas Por lo menos en este inicio de temporada Va a estar ahí Pero Eh Les va a costar Aston Martin Como no tarde Como tarde mucho En recuperarse Al salir del último puesto Salir del último puesto Van a estar peleándolo con McLaren A este ritmo Pero bueno No creo Creo que McLaren Al menos resucitará Creo que McLaren Cuando solucione esos problemas Con los frenos Veremos una McLaren distinta Veremos una McLaren De entrar fácil En el top 10 Pero con Aston Martin No lo tengo tan claro No sé si hay algún problema Tan evidente Como el de los frenos Que se ha anunciado mucho De McLaren Pero Con Aston Martin Tengo muchas dudas Con Aston Martin Tengo muchísimas dudas Y por lo demás Muy buen debut De Juan Juzú Creo que ya lo he comentado Muy bien La verdad El piloto El piloto chino No esperaba Crucía también la primera carrera Incluso con el cohete Que tenía detrás Y muy bien Esteban Ocon Quiero destacarlo también No habla mucho de Alpine Porque el Alpine Es un caso extraño Creo que El coche no era tan lento Como lo hemos visto Pero sí que tenía un problema De relación de neumáticos Especialmente Fernando Alonso Esteban Ocon No parece haberlo notado tanto De hecho Esteban Ocon Ha sido más rápido Casi en todo momento De la carrera Que Fernando Alonso De hecho Fernando Alonso Lo ha tenido que dejar pasar Porque estaba frenando Esteban Ocon Y os digo más Creo que si lo hubiera dejado Pasar antes A lo mejor Ocon Podría haberle rascado La posición a botas Creo Pero algo le pasaba A Fernando Alonso Ese coche se comporta extraño Ese coche le ha durado Muy poquito Los juegos de neumáticos Y no No sé No sé Me ha dejado un poco Un poco frío Porque Sí, la posición del séptimo Ocon suena muy bien Pero no olvidemos Que ese séptimo Ocon Sin los abandonos De los dos Red Bull Era noveno Y no olvidemos Que ese noveno de Alonso Sin los abandonos De los Red Bull Era caer de puntos Caer de puntos En una carrera Donde el resto de equipos Era bastante dramático Lo que decíamos Los clientes de Mercedes Y los Haas ¿No? Hay mucho margen de mejora En Alpine Hay mucho margen de mejora Yo creo que Pues acaso hacía falta Yo chicos Nunca quise ser el aguafiestas Del grupo Nunca lo quise ser Pero era evidente Que este Alpine No había ningún plan Más allá que fuera Era el volver a luchar Por sorprendernos Y dar el mejor nivel De sí mismo Hoy Fernando Alonso Creo que no ha dado El mejor nivel de sí mismo Desconozco Si ha habido algún problema ¿Vale? No sé si en los próximos días O las próximas horas Fernando anuncia Que no es que tenía Un problema en X parte Del coche o tal Pues hoy yo lo entenderé Pero a mí El plan de Alonso El auténtico plan Que es ser el mejor Siempre Ser su mejor versión Porque siendo su mejor versión Es uno de los mejores pilotos De la parrilla Hoy yo no la he visto Hoy yo no la he visto Entonces Eso es lo que más me duele No me duele que el Alpine No sea especialmente rápido Porque yo esperaba Que el Alpine No fuera especialmente rápido Me duele un poco No haberle visto ese ritmo Pero Tengo el recuerdo Del año pasado Donde Fernando También empezó aflojo Pero a las 4 o 5 carreras Cogió el tono Y ya se puso a la idea del equipo Hoy El que marcaba el ritmo en Alpine Ya sea porque Que él trataba mejor los neumáticos O quien sabe por qué Era Esteban Ocon Era Esteban Ocon Y eso me preocupa más ahora mismo Que el ritmo del propio Alpine Porque yo quiero que Fernando Alonso Sea la mejor versión de sí mismo Para cuando el Alpine funcione Si funciona alguna vez Él sea El primer candidato A ganar el Mundial Pero Hoy No hemos visto un Alpine Desde luego para luchar el campeonato Y No hemos visto un Alonso A un nivel de luchar El campeonato Tampoco Vale Insisto Yo este vídeo lo estoy grabando Prácticamente después de acabar la carrera Y no he visto información de Fernando Diciendo que tenía algún tipo de problema Si lo tenía Pues oye Evidentemente eso es más importante Vale Y por lo demás Poco más que decir Bien Sunoda también Con Alfa Tauri Octavo Muy parecida a la carrera de Sunoda La del año pasado Ahí adelantando a Fernando Alonso Y tal Muy parecida A la carrera del año pasado De Yuki Sunoda Creo que Alfa Tauri No es la bala Que era el año pasado Y Bueno El único motor Honda En sobrevivir Al desastre de hoy De la marca japonesa Que al final parece que sí se fue Se ha ido en tres coches No se ha ido de De todos Y Poco más Que decir Que nos espera un mundial muy bonito Que me gusta Lo que más me gusta de la carrera de hoy Es al duelo de Leclerc y Verstappen Es haber visto una lucha limpia Una lucha limpia Es haber visto Que Carlos Sainz Que esto a mí me hace ilusión Tiene un coche para ganar el mundial Y que ahora falta saber Si va a poder ganar A Leclerc El año pasado Le pudo ganar Con un coche de zona media Vamos a ver si este año Le puede ganar Con un coche capaz De ganar De ganar un mundial Lo más difícil ya lo tiene Lo más difícil en el Fórmula 1 Es tener un coche entre manos Que pueda ganar un mundial Llevamos una carrera de 22 Veremos si de 23 En este momento El coche lo tiene Parece que se va a mantener Ahora hay que estar Al nivel de Leclerc Y al nivel de Verstappen Ya no vale Ser el mejor del resto Ahora hay que ser el mejor Y en ese salto Veremos en unas cuantas carreras Si Carlos se puede meter O nos tenemos que conformar Con Bueno Pues sumar la mayor cantidad De puntos posibles Para el equipo Ferrari Y alegrarnos de alguna victoria Puntual de vez en cuando Yo no quiero conformarme Este año con una victoria Dos o tres de Carlos Sainz Yo creo que Carlos Sainz Puede competir por este mundial Si no puede Y Leclerc es mejor Pues habrá que aplaudir a Leclerc Y enhorabuena Porque Leclerc es un pilotazo Y Leclerc es una bestia ¿No? Pero Vamos a confiar por el momento Porque ya vimos el año pasado Este tipo de carreras Donde Leclerc era más rápido que Carlos Y luego Carlos Sainz Era más rápido que él Veremos Si no se giran las tornas ¿No? En otro gran premio Desde luego no he visto una paliza De Leclerc a Carlos Sainz Hoy Leclerc lo ha hecho espectacular ¿Eh? Pero Carlos Sainz Ha sido superado Por Leclerc Y holgadamente Pero cuando quedas En una décima clasificación Y durante toda la carrera Te mantienes a 10-12 segundos Te está ganando Tu compañero Por supuesto Pero tampoco te está dando una paliza Tampoco te está dando un baño Creo que Si estás en esa distancia En un fin de semana En el que él decía Que no se sentía del todo cómodo No estás mal No estás mal Y se puede contar contigo Para competir Este mundial En fin chicos Primera carrera de la temporada Vale Más o menos por aquí voy dejando La parte de chapa Muchísimas gracias a todos De verdad Por veniros a verme otra temporada más Aquí a Formula Fons Ha crecido mucho Bueno mucho El canal no ha crecido La verdad Pero bueno Ha crecido un poquito Relativamente comparado consigo mismo En estas últimas semanas Con el inicio del mundial Gracias a todos por pasar Espero que disfrutéis del año Muchísimos participantes En la porra Fons Mulera Vale Creo que el primer día Que le pedí datos a Adri Que ya sabéis que es el que lo gestiona Creo que ya superamos las mil personas En menos de 24 horas Entonces tiene una pinta espectacular ¿No? Pero bueno chicos Muchísimas gracias Por pasaros de verdad por aquí Os recuerdo que un like Una suscripción Y todas esas cositas Vienen increíbles ¿No? Para que el canal crezca Y cumplamos Vayamos completando pasos Para cumplir el sueño de todos ¿No? Que es que yo me haga asquerosamente rico Y nada Que tengo tweets Tengo twitter Tengo instagram Para que me sigáis Y que esto no ha hecho más que empezar Chicos Que el mejor espectáculo del mundo Está aquí Que si aún tenéis algún amigo Por ahí que os dice Yo que la Fórmula 1 No termina a mí Eso de engancharme tal Ponedle carretas como esta chicos Sentadlo delante del sofá Le vais explicando cositas Le decís No pues mira esto Por esto tal Cuando veáis que pone cara rara Decís No no te preocupes Que un undercut es tal O sea Le vais ayudando Le vais ayudando Le vais ayudando Y os digo yo Que con este espectáculo Es que es imposible No caer enamorado Te quiero Fórmula 1 Eres lo mejorcito que hay ¡Suscríbete al canal!